La diputada provincial Silvana Carrizo también se refirió a estas polémicas contrataciones y anticipó que desde el bloque opositor en la Cámara de Diputados ya analizan realizar denuncia penal. Viví la noche del turismo en la ciudad. Estamos viendo cuáles van a ser las medidas a seguir. Vamos a ver si avanzamos en una denuncia penal o bien vamos a hacer un pedido de informe donde nos informen, valga la redundancia, las contrataciones que se dieron. Acá tenemos que tener en cuenta que si se trata de una misma finalidad, de una misma obra y tenemos desdobladas numerosas contrataciones en la modalidad de contratación directa, estamos ante la presencia del desdoblamiento de lo que se llama el desdoblamiento de obra pública. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros en el sistema de contrataciones las excepciones son justamente las licitaciones privadas, las contrataciones directas e incluso las contrataciones directas se llaman en la normativa por vías de excepción. Nosotros dejamos o este gobierno dejó de lado la licitación pública como la regla y ahora la convirtió en una excepción. Todo es a través de las contrataciones directas. Ya no existen licitaciones públicas que son muchas más rigurosas, muchas más transparentes. Lleva un procedimiento que obviamente es más largo porque lleva sus plazos. Hay que publicar el boletín oficial, hay que publicar en los medios y hay una compulsa de oferentes. Entonces eso es lo que se dejó de lado. Ahora nosotros tenemos un sistema de contrataciones que hace el gobierno a los proveedores que son los proveedores amigos y se dan estas situaciones como la de este proveedor que tiene a su favor contrataciones por el monto de 2.100 millones de pesos. La verdad que esto no se puede dar pero es un procedimiento que el gobierno del Frente de Todos ya lo viene aplicando hace varios años. En el gobierno de Lucía Corpaz hicimos una denuncia por la construcción de la residencia universitaria donde se usó este procedimiento de desdoblamiento de obra pública para favorecer a los mismos proveedores de siempre en las obras de la provincia. Teníamos en un expediente de contratación los cimientos, en otro la pintura, en otro teníamos toda la infraestructura eléctrica. Así que la verdad que esto no es algo nuevo, si lo vamos a investigar, lamentablemente caemos en hechos de corrupción que si bien no es la prioridad de la gente en este momento, a ellos les interesa llegar a fin de mes porque ese es el problema que está teniendo la ciudadanía catamarqueña y sabemos bien con los informes que tuvimos de INDEC la semana pasada de la pobreza en Catamarca lamentablemente es algo de lo que nosotros los legisladores nos tenemos que ocupar.